Bueno, todos muy felices, este reencuentro maravilloso, soy aquí vocera de todos, estamos felices, bienvenidos y regresamos. Claro, porque soy de RCN, pues me ha gustado mucho, gracias, bien, listo. Pues vamos a empezar, tenemos una lista de periodistas, ¿ya estamos todos listos? Vamos con Luis Carlos, aquí ya está, aquí está. Dale a Luis Carlos, que será feliz. Buenas noches a todos, qué bueno haber visto Benio en Teatro, la pregunta va para Don Armando y para Betty acá, ¿qué diferencia, qué riscuenta es la diferencia entre Benio en Teatro y Benio en Teatro? Bueno, pues Benio, una exigencia física, ¿no? Sí. Bueno, pues entrenar, trabajamos mucho esfuerzo, la voz, cambiar más, pero la verdad que dentro de todos, hemos pasado tantos años, fue cómodo. un intenso trabajo pero nos sentimos todos muy cómodos no confiados tampoco digamos que hacer algo o sea, si fuera la primera vez que hicieron los personales y así lo ha abordado gracias vamos con Selena Botero ¿Tú tienes? Buenas noches, mi pregunta para Panch obviamente después de la dificultad y de superar las agendas que tienen todos ustedes de los actores y la actriz no existía el temor de que el teatro rompiera un poco el mito que ya había conservado la televisión y que se perdiera el encanto y que existiera la posibilidad de perder el encanto ya de un recuerdo maravilloso de una bella fea que lo ha ocupado pues la verdad es que nunca lo pensé así si al contrario siempre pensé que es una oportunidad de invitar más que el espectáculo como un agradecimiento a la gente que nos ha seguido durante los años de esa manera como lo concebí que teníamos la oportunidad de agradecer el telefónico y colocarlo directo en el real porque realmente si estás como cara a cara y de esa oportunidad pues creo que no sé yo tengo ese temor si él sabía que que iba a ser una cosa maravillosa y que la gente lo iba a recibir muy bien ¿qué le estás preguntando? es una manada responsable nosotros nunca pensamos eso lo notaba vamos con Emilce Moncada y se prepara Germán Matamoros el dulce ok gracias bueno felicitaciones gracias a las que nos devolvieron a aceptar la decisión de la de la de la la verdad muy bien los felicitamos bueno para ver qué significa volver a retomar ese papel que quedó no solo en la reunión de todos los contenidos sino en el interno que es un momento para ser el de ellos un regalo la verdad que después de tantos años es como si no hubiera pasado el tiempo es un personal que está conmigo que quiero mucho apoyo quiero muchísimo entonces ha sido un famoso encuentro me siento emocionada eso es un regalo para nosotros y para si no hubiera muchas gracias sigue Germán Matamoros y se prepara Germán Matamoros Germán Matamoros está afuera hablando con Fernando está afuera yo me dejo a mi Dios esto se puede buenas noches quería preguntarle justamente a el tema de cuánto el reto de la movida a un personal y que nos enamoró a todos y que dejó una huella todos ya tenían un referente como es el tema de Nicolás Mora y bueno muchas gracias por tu pregunta antes que nada quiero agradecer a todo el elenco por brindarme la oportunidad y al maestro por hablar de mí paraarme a estar acá y me agradezco por esta oportunidad de estar en este éxito y venir a actuar este personaje que tuvo una mayor humildad y respetando lo que estaba anteriormente lo sabía perfectamente que no iba a ser fácil y eso fue lo que me motivó a estar acá y bueno he tratado de trabajar y todo para lograr llegar a este doctor yo creo que me he tratado de estar aquí muy bien gracias Fernando Ricón ¿Fernando Ricón? ¿Me encuentran por ahí? Víctor Paparazzi ¿Víctor Paparazzi? ¿Cómo les va? ¿Qué? ¿Cómo les llamo? Muchos de ustedes arrancaban en esa época lo arrancaban con ustedes maravillosa la hora pero la pregunta es que quieran la responder es antes la emoción era frente a cámara en el estudio ahora es cada noche frente a gente de carne y huesa pero estoy sabiendo que está respirando al lado de ustedes como ha sido esa experiencia y además 17 años después se da esa posibilidad y eso no se le ha dado a todo el mundo en una novela y ahora en un breve teatro qué maravilla cada noche debe ser una epifanía cada noche debe nacer por primera noche por primera noche That's right It's coming That's it Yeah Yeah Sí, pues sabíamos que nos estábamos enfrentando del autor que también era muy consciente de eso era un gran reto que era hacer esta versión más que una versión de una relación para teatro pero rápidamente advertimos también que la propuesta de un senador contenía unos elementos teatrales malcuables que luego los resultados acá en la sala eran algo claro eran diálogos y eso lo estábamos comprobando toda la noche la primera noche debo confesar no sufrimos mucho porque claro sabíamos que estábamos dando una buena obra que la gente nos olvidó a los personajes que nos tenía mucho cariño que tenía su memoria una memoria muy fresca pero venir y descubrirlo de verdad fue realmente algo maravilloso y todos estamos muy felices que eso sea así hace hace 17 años estaba comprobando y 17 años después seguimos vamos con María Alejandra Ruiz y seguimos con María Paula Suárez María Alejandra María Paula Suárez está por ahí ¿qué fue lo más divertido y lo más difícil de retomar de retomar tu papel? pues divertido todo realmente o sea difícil obviamente el reto ¿no? no ver que ya tenemos personal y lo más difícil como lo dije antes pero lo damos como si fuera la primera vez y el reto era hacerlo así después todo todo es divertido la verdad es un privilegio el grupo como actriz estar con este elenco con estos compañeros en un proyecto tan tan lindo Sebastián Vargas para terminar gracias gracias por favor gracias bueno buenas noches de antemano gracias gracias por volver a revivir esto que te está en la huella de todos y la pregunta es bueno para Luciano no hay problema Luciano como ¿cómo estés esa experiencia de entrar a un elenco en un nivel muy alto que ya todos lo recordamos ¿cómo entrar a trabajar con ellos empalmarse con ellos y pues estar al nivel de una producción por la que acabamos de ver sí bueno eso fue de un año más grande como el muchacho nuevo que llega al colegio ¿no? pero yo nunca había hecho teatro en Colombia en Venezuela en mi país que manera de estrenar este grupo maravilloso me recibió como uno más hoy he hecho una foto diciendo que pues me sentía raro en esa foto porque como colado pero de verdad que este grupo de actores aparte de ser grandísima pero son un ser humano maravilloso soy honrado que me recibieron sencillamente como uno más eso se vio desde el día número uno no solo me hicieron a todos los que estamos acá hay otros que son actores suplentes actores nuevos también pues es una familia maravillosa pues les he encantado estar hace 17 años con ellos pero bueno yo recuerdo que me va a llevar en su registro en el día yo estoy contento una pregunta más de Claudia Cán noticias 1 hola buenas noches julio compañero de trabajo muy orgullosa de todos pero aquí estamos respaldando esas trasnochadas a nosotros nos tocaba verlos llegar con logeras verlos y así hasta la mañana julio para ti la pregunta y para en general para todos un cuestionamiento es que hace 17 años muchas generaciones vivimos de esa historia pero cómo es vestirse hoy nuevamente el traje para sus nuevos hijos para sus nuevas parejas para sus nuevos esposos para quienes los acompañan hoy pues espero llegar a la casa ahora y hablar con mi hija a ver qué ¿qué me va a decir? ahí está ahí está ¿cómo te pareció Micaela? muy interesante eso va a ser fuerte esa charla allá en la casa pero qué día lo dije eso era como eso está como ya metido en el alge eso fueron dos años de trabajo empezamos a grabar en agosto del 99 la novela salió a la noche en octubre del 99 terminamos en abril en abril no, abril quiero el 31 no, abril terminamos el 30 de abril a las 11.59 ¿por qué cuentas? a las 11.59 a las 11.59 no hay que comer cuatro meses para poder tener que pagar entonces eso es como manejar carro yo creo eso estaba ahí no servía llegamos hasta Paula Paula su presidencia es en Argentina gracias ya se cambió hacia la palabra sí fue a ver nos comunicaba la química fue la química eso estaba ahí y gracias a Dios pues 17 años después cuando sale Jorge Sena sentimos ese impulso maravilloso del público y ese impulso es el que nos inspira a seguir trabajando y ojalá ojalá podamos salir de gira pero cuadre es rico si es familia somos familia y cuando nos encontramos lo reconocemos inmediatamente hemos vivido cosas juntos que han sido muy singulares que han arcabado nuestra vida y que solo nosotros sabemos que se sienten entonces cada vez nos encontramos en ese espíritu muy bonito nos unimos por amor porque el amor es lo único que merece albertico 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 seguimos como el público de dos grandes que son nuestro director Mario y nuestro escritor Caetano sin eso no estaríamos aquí encima la pura verdad tenemos todo el empuje para hacerlo pero más nos empujaron a llegar con un libro que nos entregó y con la maravillosa dirección a pesar de muchas cosas que ha pasado él sin embargo tuvo el valor y la certeza de atacar y de empujarnos de verdad yo le agradezco inmensamente a nuestro director que se merece un homenaje muchas gracias muchas gracias a todos estaba diciendo Natalia Conceñas de pronto hay unos periodistas puntuales que necesitan una periodista puntual no muy larga ya saben yo sé que están muy cansados y quieren más 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 de ellos entonces hay que tenerles un poco de consideración lo felicito Gabriel estaba muy feliz quería saludarlo pero le aportaba esta actividad que le tocó yo sé pero se te fue un abrazo grande yo también le doy un abrazo grande me dieron ganas de llorar le doy un abrazo yo no 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 Gracias por ver el video